¿Cómo planear una clase virtual? 1. Identifica los aprendizajes esperados y objetivos a lograr en la sesión online. 2. Piensa en los recursos didácticos que los estudiantes pueden utilizar desde casa. Recuerda que el hogar puede ser un laboratorio creativo. 3. Atrápalos en tu clase en vivo, iniciando siempre de una manera distinta y creativa, con preguntas detonantes, juegos, animaciones y otros recursos atractivos. 4. Una vez que están interesados, construye el conocimiento, promueve la participación, interacción y el trabajo colaborativo. 5. Aprovecha recursos y materiales en línea. Videos, chat, audios, wikis, sitios web, apps. Exploten las posibilidades de aprendizaje. 6. Realiza un adecuado cierre cognitivo. Lleguen a alguna reflexión. Realicen conclusiones. Encuéntrenle uso al aprendizaje de la sesión. 7. Evalúa de una manera creativa. Juegos de preguntas y respuestas, exámenes en línea. Gamifica el aprendizaje. 8. Socialicen lo aprendido. Compartan pantalla con sus producciones. Hagan exposiciones virtuales de sus productos en Google Drive. 9. Reinvéntate cada clase y recuerda planear con base en las necesidades de tu grupo y en las características e intereses de los alumnos. 9. Casa de Dark Pente. 9. Casa de Dark Pente. Gracias.